Un plan de inversión que tiene Agua del Norte importante para este año, se viene haciendo ya casi 500 millones de pesos ha invertido el gobierno del doctor Urtubey en estos últimos tiempos en el tema de agua, y este año va a ser 100 millones de pesos en toda la provincia, pero hay obras importantes que se van a hacer en la ciudad que vamos a coordinar. Otra cosa que le hemos pedido, tanto al Ente Regulador como a Agua del Norte, que abramos en este centro cívico municipal una oficina de reclamo para cuando la gente venga a hacer los trámites, directamente el tema que le compete a Agua del Norte lo haga en esa oficina. Y otra cosa más, vamos a trabajar en conjunto y siempre me va a acompañar en mi salida a los barrios y a ver los problemas de la ciudad, un representante de Agua del Norte para que dé la explicación técnica a los vecinos de cómo va a ser la obra, cómo va a ser la inversión, cuándo se soluciona el problema. ¿Cuál es la situación de la ciudad en este momento? La situación, hoy estamos con un servicio prácticamente normal, venimos como saben todos ustedes de un estiaje muy pronunciado, son muy pocas las lluvias que hemos tenido, pero dentro de todo, si bien tenemos algunos barrios con baja presión y con algunos turnos, en general el servicio está normal en toda la ciudad. ¿Y la respuesta que le ha dado los pedidos al Intendente? Por supuesto que vamos a trabajar en forma conjunta, es muy importante que haya un diálogo permanente entre la Intendencia y la empresa, a través de la Intendencia nosotros tomamos y podemos tener la posibilidad de tomar reclamos porque el Intendente está cerca de la gente y a nosotros nos interesa eso, solucionar el problema de la gente. Así que me parece una muy buena decisión y iniciativa de la Intendencia de que pongamos una oficina acá en el centro municipal, en el centro cívico y estar más cerca de la gente, porque a veces nos ocurre que no llegamos bien al usuario, a la gente, por un problema de comunicación. Así que vamos a tener, creo que a partir de ahora, un mejor diálogo, una mejor llegada a la gente.